¿Quién está? ¿Quién está? ¿Cuándo? ¿Cuándo siguen aquí? ¿Quién está el portero ahorita? Este va a tu lugar, güey. ¿El portero? ¿Cuándo? 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 Por eso tengo que salir ahorita, güey. Me dejar para el Paco, para que no batallar ahorita. Y meter otro ahorita así, ¿entiendes lo que es? ¿Cómo batir tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a sacar y me van a perder? Es lo que te digo, va. ¿Cuándo va a batallar ahorita? ¿Cuándo va a sacar y me van a perder? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a sacar el Paco o le va a cambiar? ¿Vas a sacar Paco o le vas a meter al otro? ¿Estás asustado, güey? Bueno, y vas a sacar al... ¿Cuándo va a sacar al otro? ¿Cuándo va a sacar al otro? ¿Qué más queda? ¿Cuándo? Estoy jugando al segundo para que el cambie. Bueno, uno y uno para que juegue al otro. ¿Cuándo va a sacar al otro? Sí, porque sí, guay, güey. A tú, a tu, tú juegues, y vas a pasar, de repente, dos, tres, cuándo. Para que trato, tira, güey. Tira y saca el rebote, de repente, o así. ¡Pum! Corto. Gracias. Gracias.